Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Para eso hay que deslizar hacia abajo y deslizar de nuevo para ver más opciones y la opción de grabar la pantalla se encuentra aquí. Pulsamos la opción, ahora elegimos una de estas opciones, por ejemplo sin sonido, pulsamos iniciar grabación, esperamos tres segundos y la tableta ya está grabando. Aquí podemos terminar la grabación y las grabaciones se guardan en nuestra galería, abrimos galería y el vídeo se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego!